¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Lucy Aquí estamos con Piedro ya que quiere abrir los regalos En realidad falta como media hora Pero él ya está apurado, quiere abrir los regalitos ¿Quieres abrir tu regalo? Sí ¿Seguro? Sí A ver, ya, espérame, 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 espérame Piedro, ahí está mi regalo, es el mío Es el mío No, pues es el mío, mi regalo que te he dado, pues El más grande es el mío Es el mío Lo que pasa es que mi mamá le dice, este es mi regalo No, acá dice Piero Es el A ver, su regalo Regalo que le ha traído su abuelita Neysen A ver, está ayudándole, están ayudándole Guau Ahí tengo pilas, ahí hay pilas ¿Lluces? Sí Es que espesa, si no es uno, es el otro, Dios mío Acuérdate de cortar esa parte Guau Es una máscara A ver, Piero, ponte, ponte tu máscara Para que le ponga la máscara a tu papá y te ve A ver, enséñale cómo se pone, pues, Jonathan Espera, 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 espera Mira, Piero, así ve Mira, este papá, ves así, mira ve Mira, papá, mira, papá Así ve Mira, papá Guau 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 Ese es el regalo de papá y mamá A ver, ¿qué es eso? ¿Ese que miras tú? ¿Qué es, mi amor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a sacar, a ver A ver, cortita, ¿me tienes tú? ¡Se me ve! ¡Se me ve! ¡Se me ve! ¡Se me ve! ¡Wow! ¡Oh! Sí, Santiago tiene una pistola Santiago se compró uno Y se le perdió en el mall, bebesita Y de ahí se compró otra Y nosotros le ayudamos a comprarse otra ¡Sí, nada! ¿Tu pistola? ¡Sí! Y andaba, Santiago, pésame tu pistola Santiago, pésame tu pistola Y le pasaba por rato, pero él quería cada rato una pistola Tengo un cliente que cae Porque ha estado siempre siempre en mercadería Y ha traído un montón de esas pistolas hasta un dedo ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama? Se arroja bolitas de goma ¿No, Jonathan? Y el diseño del pequeño también Ese es de dinosaurio Pues le gusta el dinosaurio, Zapierro ¡Uy! Y para mi santrino Vamos a esperar que no Sí, ellos tienen su copina Regalas bolitas Ellos juguetes ya no hayan Vamos a esperar a ver A ver, acá viene el paquetito de balitas Ese era mío Unas bolitas pequeñitas Me voy a cargar la batería Pero hay que cargarla Pues hay que ponerla en agua para que crezca ¿Ves? Estás contento Y por ahí está mi hermano Julio Julio, hola Mami, hola Por ahí está mi mamá Santiago Y por acá tenemos la mesa ya decorada Esta ensaladita que se ve deliciosa Tiene papa blanca Manzana Pecanas Pasas rubias Uvas verdes Uvas verdes Mayonesa Y eso que más Chocolate especial Por acá no puede faltar el vino Un vinito de Santiago Queirolo Panetón Por aquí el arroz árabe Acá viene Vamos a ponerle un agua este Preparado en casa El chef Se llama Jonathan Por acá tenemos el arroz árabe Pero él ha hecho algo adicional Ha puesto arándanos Y bueno, aquí tenemos la mesa servida Pues Falta el chanchito Por aquí hemos preparado Sour de maracuyá Que está buenazo Por aquí tenemos El chancho Que se está cocinando El chanchito Bueno, ahí no se ve bien Vamos a abrir Vamos a abrir Uy, se encendió la luz Miren el chanchito Cómo está Mi esposo Mi esposo Ha Lo preparado Miren ese perejito Que se ve exquisito Delicioso Ahí está Y bueno Son once y media Ya esperando que sean Las doce Justin Estoy emocionado Que está poniendo pilas A su espada A ver Cómo funciona ¡Guau! A ver ¡Guau! Se va contento Ahí está con su pistola ¡Guau! Con su espada ¡Guau! ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Ah! Está contento Con su espada A ver Bien Dice La Navidad De los niños Está contento Así, así Ya Tu espada Tu espada Tu espada Ya Ahí Enciéndelo Enciéndelo Ándale a papá Ándale a papá A papá A papá Ándale a papá Ándale a papá Uy ¡Guau! Ya se sirvió el chanchito Está tan suavecito Que se desmenuzó Un poquito La carne Al cortar Pero ya está Buenazo Buenazo Miren Ay Crujiente Tiene que Me había echado algo Grandio A ver Santiago Ven Me puse pulmón De araña Ahí está Con polvito Vino Provecho Cinco Aprovecho Aprovecho Ya casi las doce Faltan cinco minutos Seve Es la Virgen María Que está que llueve Que llora De pena Las doce Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Hijo de Faro Feliz Navidad Hijo mío Es copia impresa Feliz Navidad Feliz Navidad Mi amor Feliz Navidad 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 trae mi celular yo estoy comiendo si encuentran batía la mesa ya no es mi problema venga el sueño nuevo vean a comer por ahí por teléfono por videollamada hola Luis feliz navidad feliz navidad no la molestes da igualito da igualito ya que los grabo está cachetón está bien papeado está comiendo ahí te va a ver todo el mundo que estás comiendo hola hermano mi cuñado Ricardo feliz navidad hermano feliz navidad feliz navidad feliz navidad que la pasen bonito feliz navidad está bien guapo está bien guapo dicen los dos no quiero no quiero no quiero no quiero muy bien eso la voz está bonito está bonito está bonito listo no vamos a jugar mi mamá y mi hermano y ese pollo está que llueve es nuestro pollito hasta que ahora está navideño a ver no me aseguro no me aseguro no me aseguro no me aseguro ya ahí te pongo el seguro ahorita sí que se viene está la gente sí, la que llueve fuerte ahorita no me aseguro en el auto está está mojado está lloviendo repentinamente con eso llovó vamos donde mi abuelita qué es eso qué es eso vamos a venir a casa mi abuelita está como ahí feliz navidad feliz navidad se queda dormida mamá feliz navidad está con su gorrito una botellita es una botellita hemos tomado también también Dios mío a ver tu gorro sale aquí está con su gorro es su gorrito de la abuelita es con su gorrito ella es el parque de la victoria el árbol muy bonito es el parque y por el lado de allá hay carros los arbolitos todo bien decorado para que los niños sean más felices de la abuelita de la abuelita de la abuelita de la abuelita Porque la Navidad es de los niños Y hay un niño con su pistola Por ahí hay anticuchitos, pancitas Quienes alchipollos, bebidas, hamburguesas Más hamburguesas Con, con Condenado Duele, duele Bueno, los juegos de las pelotas ¿Ahí quieres? Sí Y las canchitas que nos faltan Dulce, pero en verde Y la clásica, la salada No, hijo, es así Allá Casito 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 Bueno, ponlo ahí adentro No, 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 no... Adore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!